El último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9 de la mañana a 52 minutos. Y hoy, que es viernes, es un buen momento para los recomendados de Paula Scorza. Adelante. Siguen sin ponerme Cortina, pero ya va a haber Cortina para los recomendados. Vamos rapidito, que tenemos poco tiempo y un montón de cosas. Tienes que elegir la voz, me parece, la Cortina. No, Cortina y Corio también. La Corio es de ustedes. Yo ya te dije que a mí me gusta un bumper que tenga como una caricatura tuya, así bailando, o con libros en la mano, así. Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Puede ser. Y puede haber batalla cantando. Si no, puedo agarrar libros así y tirarlos para atrás. Puede ser un montón. ¿Te acordás como la zapatería? Que ya muy conocía. Bueno, muy bien, dale, dale. En esa parte, dale, tranqui. Hoy tengo muchas cosas. Empezamos con este libro que es una preciosidad, tan cerca de brillar, se llama De Jorge Bafico, parte de una tragedia familiar, de una experiencia personal muy difícil que él y su familia tuvieron que atravesar. Pero la forma en la que está redactado y contado, la verdad que es un libro precioso y que, bueno, él mismo ha dicho que lo ha ayudado mucho a superar esa pérdida y la verdad es que vale la pena. Por cómo él lo escribe, por cómo está contada la historia, es un libro muy profundo, muy hondo y, bueno, lo recomiendo, me gustó mucho. Muy bien. Y este todavía no lo leí, es una de las novedades, pero confío 100% en Magdalena Reyes. Así que, Así está bien, acá lo tienen. Magdalena Reyes es filósofa, es una capa, tiene una columna en radio en Del Sol, que cuando puedo la escucho. Acá tiene su último libro, Así está bien, que todavía no lo leí. Es una de las novedades del mercado de los libros, así que me parece que vale la pena darle una oportunidad. Cuando lo leo, igual le voy a comentar lo que me pareció. Y Leo tiene su colaboración en el espacio hoy también. Sí, tengo un libro para recomendarles, aunque no lo leí todavía, recién llegó, pero gente que lo ha leído me ha dicho que está muy bueno. Se llama, es de Hugo Fontana, la nueva novela de Hugo Fontana, se llama Los nombres propios y se adentra en la biografía de Emir Rodríguez Monegal, escritor y crítico literario integrante de la generación del 45, cuya figura ha sido seguramente injustamente silenciada por sus ideas políticas, es decir, sobre Emir Rodríguez Monegal, pesa lo que hoy se llama la cancelación, digamos. Su importancia ha sido cancelada por sus ideas o por sus posiciones políticas. Hugo Fontana se mete en su vida, nos cuenta su biografía a través de un recurso literario que es una investigación policial. Es decir, hay una parte de ficción que es que en un hotel de la Ciudad Vieja aparece el cadáver de un biógrafo de Emir Rodríguez Monegal y a partir de ahí, con esa ficción, es la excusa para contarnos la vida. Y ahí no hay ficción. Muy interesante. La gente que lo ha leído lo ha recomendado mucho. Es de la Editorial Estuario y están las librerías. Bueno, rápidamente, a partir del lunes vuelven los espectáculos públicos. Bueno, ya les recomiendo para la semana que viene, vuelve un tranvía llamado Deseo al Ballet del Sodre. Esto va a ser el 6 y 7 de julio y del 9 al 11 de julio. Tienen una pausa de un día nada más, pero si pueden, háganse ese regalo. Y después, lo último que les quiero recomendar, los chiquilines están de vacaciones. Si tienen en escena o en el plan básico, hay películas de lo que se te ocurra. Ayer vi que está Hormiguitas, que es una película que para los niños que no la vieron, es una maravilla. Ants se llama. Buenísima película. Pero buenísima película. Ahí la están viendo. Yo la vi hace poco con mi hijo. Bueno, es una película de 1998. Por eso la recomiendo, porque no es de las nuevas. Entonces, capaz que un montón de chiquilines se las perdieron. Está buenísima. Y tienen ahí también decenas de series y películas de Cartoon Network. y Discovery Kids para las vacaciones. Con los chiquilines hay de todo. En el plan básico nomás. Así que, mucha cosa para ver. Bueno, muy bien. Ya en el final, rapidito.